Hola amigos, les voy a presentar ahora un video más como pueden ver vamos a hablar un poco de las mangueras flexibles ya que ha habido muchas dudas, mucha gente me ha preguntado acerca de los diámetros, las medidas y hay muchas dudas y es algo muy sencillo la verdad lo que podemos hacer cuando llegamos a una ferretería es pedir ya sea una manguera para WC o para la taza o para el lavabo o tarja, son exclusivamente esas tres mangueras distintas aunque algunas nos varían por las entradas que son de una gama más alta, algunas mezcladoras para tarja o para cocina como ustedes las conozcan que es lo mismo y por lo tanto se diferencia mucho su entrada viene en un diámetro menor pero vamos a verlas poco a poco miren, aquí les voy a presentar la primera que tengo acá esta es una manguera flexible viene en acero inoxidable flexible, pues como su nombre lo dice, miren aquí viene con un material trenzado la mayoría viene así, es un material de acero trenzado por dentro trae una especie de manguera de goma que es un material flexible pero muy bueno de hecho nomás el trenzado este que viene por fuera es para protección porque el material que viene internamente es vinilo es una especie de plástico goma que es muy bueno y no es tan fácil que se nos rompa con el agua miren, les voy a dar las características de la del WC o la del baño la taza como ustedes lo conozcan para que no se hagan bolas cuando tengan alguna duda en esto pues nada más lleguen a una ferretería y pidan una manguera flexible para la que va más bien en la taza de la salida de agua o la alimentación hacia la taza de baño y ahí les van a dar esta, miren como pueden ver las medidas de esta manguera vienen media esta es media que es la común y corriente que usamos es muy normal esta medida porque es la que se usa incluso en la salida de lavabo es la misma medida, no varía aquí lo que nos varía solamente es esta entrada que como pueden ver es más grande la medida de este lado que es la que viene, miren aquí yo tengo para que ilustrarlos mejor esta es una válvula de llenado esta válvula viene dentro del depósito de nuestro WC y esta es la medida, miren como pueden ver es 7 octavos, miren embona perfectamente porque me ha tocado gente que se les va a hacer algún trabajo y me dicen ya compré las mangueritas y nos traen la de lavabo y pues obviamente no va a entrar, miren este 7 octavos por media que es la que va a la válvula de salida o de alimentación y lo largo pues como pueden ver es de 35 centímetros es muy común les voy a mostrar la medida tenemos aquí un flexómetro, miren si alcancen a ver que es de 35 centímetros ahí está perfectamente, miren 35 centímetros, ahí está y esta es la medida estándar para para nuestro WC bueno, vamos a pasar al siguiente, miren ahora les voy a presentar esta manguera que es para lavabo o lavamanos no sé si ustedes la conozcan la común es esta, miren es común y corriente esta aquí pues esta ya es de reciclado se me quedó aquí ya soldada una parte de una llave y pues obviamente ya no la puedo sacar pero esto es más para ilustrarlos, miren la manguera esta es de media por media saca el diámetro viene exactamente de los dos lados igual en media y las dos ya sea para agua caliente o agua fría es la misma mismo diámetro y lo largo de esta manguera es de 40 centímetros como pueden ver, miren les voy a dar la medida 40 centímetros exactamente miren no se alcancen a ver ahí está 40 y esta para pedirla en una carretería pues ustedes llegan y piden dos mangueritas flexibles para lavabo y ellos pues ya saben no es necesario que demos medidas ni nada esto nada más es como para que ustedes sepan que diámetros manejamos que son los comunes ahora les voy a mostrar otro tipo de manguera que es exactamente para para lavabo miren igual pero esto trae sus manerales se les llama esto miren estos plastiquitos agarran aquí entran y atornillan estos para que sirven son prácticos porque a veces hay gente hay gente que no tiene a la mano una llave de perico y para no comprar que pasa podemos conseguir estas mangueras miren es práctico trae el maneral y con este se le da vuelta y con este se aprieta como son nuevas traen sus empaques o gomas en buen estado pues nomás con el puro pretón de la mano no es necesario y este tipo de manguera se los quería enseñar porque no es muy común miren mucha gente no lo conoce es una manguera flexible tipo T o en forma de T como pueden ver y esta para que cual es el uso para esta esta la usamos normalmente en una instalación donde solamente tenemos una válvula de salida para que me entiendan mejor es para una sola salida que es la de agua fría hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí nada más una sola válvula que normalmente todas nuestras instalaciones pues viene agua fría agua caliente pero que pasa me he encontrado con instalaciones ya antiguas que o no les pusieron a propósito o les faltó no sé por qué pero tiene una sola salida y obviamente nuestra mezcladora miren como pueden ver es esta la mezcladora obviamente tiene dos llaves a fuerza tenemos conectar dos porque que pasa de lo contrario si más conectáramos una pues saldría el agua por el lado contrario si y miren esta entra de esta forma miren les voy a mostrar aquí en nuestra mezcladora miren entra una una un extremo de la manguera flexible la otra acá miren ahí está y esto a donde va pues va al suministro de agua que sería nuestra válvula de suministro de agua entra así pero que va a pasar pues en esta instalación solamente manejamos agua fría en las dos llaves ahora sí que no vamos a tener caliente obvio porque no tenemos instalación y esta esta manguera pues no es muy común pero si la venden y hay gente que pues no sabe y nada más conecta una sola un solo lado de la llave mezcladora y aquí le pone un tapón pero pues no no le ve uno el caso pudiendo conseguir esta manguera y nos quitamos de problemas ahora esta manguera miren les voy a dar las medidas es de media por media por media o sea las tres salidas son en media y lo largo de esta manguera es de 35 centímetros por 20 que son las cortitas miren 35 por 20 y por 20 esas son las medidas específicas de este tipo de manguera flexible eso es con lo que respecta a la del lavabo y por último les voy a mostrar las mangueras flexibles para tarja o para la cocina para la mezcladora de cocina miren como pueden ver pues el lo largo es la diferencia solamente podemos ver si hay mucha diferencia entre esta y una para para lavabo miren no se alcanzan a ver aquí lo largo estas vienen normalmente de 55 centímetros por eso son para tarja no olviden siempre que vayan a comprar les voy a predecir si son para tarja o para lavabo miren viene de 55 centímetros esta viene más larga y los diámetros de estas mangueras pues vienen igual que la del lavabo vienen media media las dos salidas vienen en media eso sería todo con respecto a esto pero ahora les quiero mostrar este tipo de manguera miren a ver si alcanzan a ver las salidas media estas son para una gama media media alta son para mezcladoras de cocina ya más un poquito el precio más caro algunas pues son marcas elbex que si salen caritas una llave de marca elbex en la actualidad oscila entre los cuatro mil y hasta cinco mil pesos por lo tanto traen este tipo de manguera ahora siempre que ustedes adquieran una una mezcladora para tarja les sugiero que pidan las mangueras porque ellas se las tienen que dar ahí porque a veces es difícil conseguir este tipo de manguera esto debe viene en un kit junto con sus llaves angulares que es la del suministro por lo tanto les recomiendo que tengan cuidado en eso porque me tocó ir a alguna ferretería bueno alguna tienda donde venden estas mangueras estas tipo de llaves y no me daban las mangueritas me dicen no pues la venden aquí adelante y anduve buscando y no hubo tuve que devolverlas me fui a otra ferretería donde si me dieron el juego de mangueras y en el kit junto con con las llaves mezcladoras pero muchos quieren hacer negocio y las quieren vender aparte ahora esta esta medida es de media media por media por tres octavos es del diámetro de esta y esta manguera pues viene corta miren pero aquí no hay una específica hay diferentes medidas también de 35 y ahora les voy a mostrar por último el tipo de mangueras que usan estas llaves miren les comentaba estas son llaves un poquito de gama alta son caras en el mercado pero miren el tipo de mangueras que usan son especiales y esta viene ya el kit completo no es necesario normalmente esta se les llama mezcladora de regadera porque estas se jalan y sale sale el cuello a la distancia que querramos miren viene demasiado largo este no no le tomé la medida pero fácil son como un metro y medio y como podemos ver el conector pues ya viene para alta presión al igual que esta miren son diferentes tipos pero les recomiendo cuando adquieran esta manguera que les den todo más bien cuando adquieran la mezcladora de este tipo pues que les den todo aquí de sus conectores porque no los venden en otro lado debe venir el juego completo por lo tanto les recomiendo que se pongan listos y pidan completo el kit y si no lo tienen pues no la compren váyanse a otra tienda donde la tengan porque es difícil que consigamos este tipo de mangueras sueltas vienen con el juego de la mezcladora pues con eso cerramos este video amigos de antemano agradecerles a todos los amigos que han suscrito al canal gracias a ustedes pues seguimos creciendo vamos bastante bien y seguimos subiendo espero que les haya gustado este video y si tienen dudas comentarios me los hagan llegar y yo les trato de contestarle a la mayoría en breve saludos a todos los amigos de la unión americana perú este colombia españa ya que son amigos que nos siguen y me han pedido muchas veces que les mandemos a saludar mucha gente de aquí de méxico de la ciudad de la capital por lo tanto les agradezco y les saludo y que pasen unas fiestas decembrinas hasta luego y síganse suscribiendo a la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.